¿Y yo? ¿Está bien, pues? ¿Se llegó? Sí, sí. ¿No ha llegado hasta acá? No, no ha llegado. Ya, el retorno lo sacamos. No, no. ¿Ventilación es? Ah. Pepe. Sí, ¿por qué? Porque... Sí, sí, voy a llegar con la cámara hasta ahí. Baja despacio nomás, denme paso acá. Baja nomás un poco. Acá termina esta guapa. ¿Por qué? No, hay una curva, si el tubo sigue... Sí, pero esta guapa tiene que venir con un hueón con oxígeno. ¡Souz! V